Ahí, falta para Fraternidad. Ahí ahora, viene el centro que viene al área... ¡Gol! 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 ¡Belchenko! ¡Apareció Super Mario Belchenko! A los 11 minutos de la primera parte, con golpe de cabeza, puso la apertura. ¡El número 7, el mercenario Super Mario Belchenko! ¡Guana Fraternidad, Fraternidad 1! ¡Libertad 0! Quedó sentido el golero. Hubieron ahí algunos choques en el área, Alessandro. Sí, 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 fue una jugada. Lo que hablamos anteriormente, Diego, era el juego que iba a proponer Fraternidad. Y bueno, Armagenko tiene una gran experiencia. Se le ve bien, es fuerte. Sigue sentido Luciano Martínez. Esperemos que no sea nada. Pero no creo que haya sido falta. Yo para mí salí un poquito lejos, un poquito de tiempo quizás, de ganar una posición, pero sí se llevó el golpe. Ahí tiro de esquina entonces, que le va a pegar Emiliano de Loncho. Le va a pegar de pierna derecha. La pelota va a ir al corazón del área. Se prepara la garganta. El mercenario para gritar el segundo. Manda al centro, al área. Le queda Antunes. La pelota rebota. Saca en la línea. Está, lo tiene. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol de Fraternidad! Apareció el Galco Martínez. Era una pelota entreverada en el área. No la pudo sacar Stingluber. No la pudo contener Luciano Martínez. Le quedó Antunes. La atajó el golero. Le quedó Antunes de nuevo. No la pudo sacar Stingluber. La pelota le dio en la panza, me parece, al Galco Martínez. Para mandarle al fondo del arco. Para poner el segundo. Y quiere estirar las cosas. Quiere llevar a dos finales fraternidad. Gana 2 a 0 en 33 minutos de este primer tiempo, Lisandro. Bueno, protesta a Libertad. Protesta al banco. Protesta a los jugadores. Yo para mí le pego en la mano. Le pego en la mano. Pero desde aquí estamos un poquito lejos del árbitro. Por supuesto que tienen mejor posición que la nuestra. Pero para mí le pegan las manos. Imperceptible quizás. Pero le pegan las manos. Bueno, cuesta arriba. Ahora si el partido, viste. Si hay que agregarle a los jugadores que le faltan a Libertad. Bueno, hay que buscar. Tratar de buscar el descuento antes del primer tiempo. Ahí viene buscando Antunes. Se queda con el eferico. Marca con todo. Ahí viene buscando Polero. Lucha Polero. Sigue Antunes. Está habilitado. Viene con Bertoche. A ver qué pasa con esto. Puede estar al tercero. Le pegó. Gol. Gol. La fraternidad. En el amanecer del segundo tiempo. A los cuatro minutos. Pone el tercero. Y lo empieza a liquidar. Lo empieza a liquidar al partido. Va fraternidad buscando. El otro partido para definir el torneo de competencia. No quería quedar por el camino. No quería quedar acá. Y apareció Eudimona. Apareció Diego Bertoche. Para poner el tercero. Fraternidad 3. Libertad 0. Para mí es partido, Lichandro. Sí, sí. Y lo habilita Antunes. Lucha una pelota. Pierde el jugador de estabilidad. Habilita a Bertoche a la derecha. Llega solo contra Luciano Martínez. Define arriba. Pega en el travesaño. Y bueno. Y es el tercero. Para mí ya es partido, ¿no? Y ya un poco los dos. Pueden empezar en una segunda final, ¿no? Y ya un poco los dos.